Y por tanto, en los próximos días se podrá disfrutar de esta exposición que simboliza una etapa de la historia de Canarias y de La Palma en concreto, en la que no se disfrutó nunca. Durante días y semanas vivimos con zozobra y dolor la destrucción que provocaba un fenómeno natural, como era un volcán, en el que quizás el único día de satisfacción fue el 24 de diciembre de 2021, cuando se certificó oficialmente el fin de la erupción volcánica y, por tanto, el fin de la capacidad destructiva tremenda e inesperada que tuvo el volcán en la isla de La Palma. Es cierto que queda por delante una etapa dura. La hemos tenido, la tenemos y la seguiremos teniendo, que es la de la reconstrucción. Pero, indudablemente, esta exposición es de justicia porque se reconoce el trabajo, lo decía el Teniente General, de más de mil personas que estuvieron durante esos casi tres meses ayudando con un único fin, y era preservar a las personas, conseguir que no hubiese daños personales porque los materiales eran imposibles poder pararlos. Y creo que el gran éxito, no solamente de la emergencia y del trabajo de las Fuerzas Armadas con el volcán de La Palma, sino con todos los fenómenos que hemos tenido en Canarias, y quiero también hoy recordarlo, incendios diversos y también situaciones muy complicadas han culminado con la noticia, con la alegría de que ninguna persona falta en Canarias por todos estos fenómenos que hemos tenido. Y en ello ha sido fundamental el trabajo coordinado, responsable, serio y riguroso, a veces no entendido por la ciudadanía por parte de las Fuerzas Armadas. Recuerdo, por ejemplo, cómo con el volcán vivo ayudaban para que las personas pudieran entrar en sus casas y llevarse en seres en las franjas horarias donde esto se podía hacer. Y hubo momentos muy difíciles. Recuerdo el sábado siguiente a la revolución volcánica, en el que la lava salía de manera mucho más líquida, y hubo que hacer automáticamente un mecanismo de regreso de las personas que estaban en sus casas, y se hizo de manera también ejemplar y no hubo ningún daño personal. Y por ello esas más de 1.000, 1.500 personas realizaron un trabajo absolutamente ejemplar del que tenemos que estar orgullosos. Creo sinceramente, Teniente General, que cuando los canarios han visto a la unidad militar de emergencia, o cuando han salido miles y miles de personas a las calles a agradecer a los FOCA el trabajo que hacía para preservar nuestro medio ambiente y salvar nuestras islas, y también toda la sociedad palmera agradeciendo el trabajo de las Fuerzas Armadas, ha hecho, sin ninguna duda, que el lazo entre la sociedad canaria y las Fuerzas Armadas todavía sea mucho más estrecho, y se sienten orgullosos de ustedes. Y por tanto, culmino mi intervención dándole las gracias por el gran trabajo que realizan, siempre en contacto permanente con las autoridades civiles, buscando soluciones, escuchando a los responsables que sabían de esto, a los técnicos, a los científicos, y haciendo aquello que es lo básico en un servidor público. Y es cualquier labor hacerlo pensando en el prójimo, la persona a la que nosotros nos dedicamos, en nuestra labor permanente y diaria. Así que, enhorabuena a disfrutar de una exposición, de una etapa en la que solo se disfrutó cuando se dio por finalizado el volcán de La Palma, aquel magnífico día de Navidad del año 2021. Recuerdo cuando comparecía el consejero de Emergencias, brindar, era un día de felicitación y de familias, porque aquello había acabado sabiendo y reconociendo que muchísimas personas iban a tener unas Navidades que no esperaban duras, porque habían perdido lo más preciado en cuanto a lo material, pero también recordando y reconociendo que lo más preciado que existe, lo demás se puede reponer de una u otra manera, es la vida. Y hemos preservado las vidas de todos los palmeros. Así que, enhorabuena y gracias.